¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Remusics. Partida rápida y brutal. De hecho, yo creo... O sea, voy a dejar entera porque el otro día me estuvieron diciendo por stream que podría dejar las partidas enteras porque hay muchas veces que estoy hablando de temas o comentando algo y que bueno, que se quedan un poco en el aire porque voy cortando las fases de preparación que es donde más hablo al final, con el chat y demás. Así que... Nada, voy a dejar nuestra partida completa y nada, os recuerdo que tengo un código de creador que aún no me he hecho el eslogan pero lo haré, ¿vale? Don Mewel, en la tienda de Ubisoft, ¿vale? Si habláis de Google Play y compráis cualquier cosa en el futuro Assassin's Creed, por ejemplo, o créditos o lo que sea, recordad poner mi código que me apoyáis, que oye, pues... Oye, código de creador es un detalle tener. Así que nada, os dejo con el gameplay. Voy. Con el humo de la juca. ¿Qué es el camuflaje que vendió? ¿El tejadito? El... ¿Es un drone? Este es el camuflaje que vendió... Eh... Coño, vete. No sé que atacan, eh, pero... ¿Uka no es? Ni tampoco. Pobre pipe, atacan. ¿Nadie tiene ese cuatro? Es que no han rotundido ni las cámaras. No, no, que van beat, van beat. Hostia, que malo va esto, eh. Tienes que abrir el juego en el DX11 ese. Hostia, esto sí, nada. Sí, lo hago esto con esto, pero... Ah, bueno, entonces... Hostia, tiene una osa. Eh, Capkan, Capkan, vete a cocina y juega a C4, Capkan. Sí, te lo podemos pinear. Si no, lo igual baneo. Mira, el Raider ya está ahí abajo. Capkan, el ping, 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 uno, Raider, gíralo, tiro. Y pétalo ya, tíralo y pétalo. Ha tomado por culo la osa. Bueno. Ahí, no, literalmente pegado. Calma, 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 calma. No pegamos, no pegamos. Rook, Rook, tranquilo. Había un... Rappel, David. ¿Quién es tan chaval? Soy yo, soy yo. Juka. Cuidado, maleta, al Raider. Si te vieron en rota, si te vieron en rota, no mueras. El Raider siempre mata en vertical. ¿Ha entrado Juka? ¿No? No, pero está para entrar. ¿Ha entrado? Muy buena. Muerto. Eso tienen que parchearlo, tío, que le puedas... ¿Me da alguna un VIP? No estaban casi a una de abajo. Una VIP y una de las blancas. ¿Está una del muerto? VIP y abajo están los tíos. El Raider está justo detrás del sofá de VIP. Está justo aquí. Si le ves con Kano o algo, le puedo... Muerto. Queda algún enemigo. El tío no estaba abajo, en puerta de cocina. Por eso hacía. Joder, hijo de puta. Blanque, blanque. Está muy low, ¿eh? Está a mitad de blanque, ¿eh? Ahí está. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¿Dónde está el puto Mike? Que me tengo que dar 1200 créditos y no asoma. ¿Mata más el Raider de C4 en vertical en este mapa? Sí. Siempre mata. Pero estuvo rápido. Me mola que estuvo rápido. Escuchó la info y corrió. Se me ha tomado por culo. Ay, le tenía que agarrar los cofres a... No menos a mí. Es que son para Europa, tío. Aquí le tenía que agarrar los cofres. Para Q, ¿no? Sí. Aseguren la zona y protejan las bombas. Voy a dárselos. Pero se me olvida. Opa, opa. Maldito ubirracista. Ya, no sé por qué no nos dan crédito. Es que no sé. Mira que yo lo digo siempre, ¿eh? Que yo tengo mucho seguidor latinoamericano. Por favor, denme créditos para allá. Por nada. O sea, otra vez sin piquear. Eso no es paso. A ver si asoma por aquí. Cuando asome Jesús. ¿Fuera de ventana? Te digo yo, ¿pienes? Sí, la puerta también. Tengo al Monty en service. ¿Este era servicio, no? Sí. No me piro. Pues tengo a dos. Voy a ver si le puede tirar el impacto al Monty. Voy quitándole vida. Ha entrado uno. Cuidado que tiene a uno, ¿eh? Pillándolo. Lo acabo de dar con dos peñas. Sí, sí, se va. Muerta la Jhin. Oh, joder. La Ram todavía. Va para VIP la Ram. Está detrás de él el Black Bear. Sí, se empieza. Si pues ya avísame. Me va la Ram, brother. Te dronea. Vete si quieres, ¿eh? Puedes mirar tú si quieres el otro lado. Está bien, igual y todo. Está como una polla el Cesar. Os va a abrir la Ram en el techo, así que... Alguno que suba por Cool Vibs. Cualquiera, pero tenéis que tirar... Yo puedo subir pa' Main, sí. 90 limpio. 90 limpio. No sé dónde está la mente, pero 90 limpio. Creo que voy a esperar a que abra. Si quieres, ábreme la mira. Hostia. Use también. Se lo coman los dos el Miguel ahora, a la persona. Joder. Estoy sin normal. Muerto en montaña. Dentro el Black Bear. A la izquierda, amor. Dentro de la cocina. Se ha puesto la ventana. Ha salido, ha salido. Cuidado que vaya Sunrise. Cuidado que vaya por tu espalda, amor. Va rosa, va rosa. Ronda con mira. Y el otro sigue arriba, ¿eh? Tengo un drone en el UVC. No la voy a visitar, tío. Claro, por eso me ha empezado a disparar el Monty, ¿no? Digo, joder. El Black Bear puede ser. Está abriendo con la escopeta la Ram, no sé el qué. No te muevas. Asami. ¿Te has tirado la hatch? El dron. Mátalo, 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 mátalo. Está injured. Si tienes un dron en el váter, salón. Derecha, Asami. No te muevas, Asami. Va rosa, va rosa, va rosa. Ahí está. Quitándole el seguro de vida y todo. En las plantitas. No me da. Behind the musgo. Ahí está, Mike. Mike. Mira. Copón. Yo voy buscándote media hora. ¿Qué te pasa, Jesús? A ver, Mike 2004. Abre los códigos. Ábrele, Mike. A Jesús. Vamos a hacer lo de la mira aquí. Una mira, un Jägger, un Kassel. Yo pido Kassel, si quiere. Estamos cinco completos. Me he perdido. Jägger, Capcom, cualquier cosita es. Una Valky, alguno, si quiere. Hay que se quede por cocina a jugarse cuatro. Los domingos así son los mejores, los de vicio, ¿verdad que sí? De vez en cuando. ¿No te vale el Guamai? No, es ahora que vuelve al frío. Sí, 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 si te gusta, sí. Ya no me apetece estar por ahí. En verano sí que me apetece más estar por ahí, pero... Pero si tiene menos retroceso el Jägger que Guamai. ¿O no? ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé, no sé. Hace un momento que no juego el Jägger. Refuerzo y meto a esta sala donde el Kassel. Las seis paredes de aquí. ¿Abrimos VIP o lo cerramos? Como queráis. Yo lo cerrado. Si lo queréis chapar y jugar los E4, ya está. Háblense que sois tres E4 y podré... Están las chapo, ¿no? Meteos una cámara de Valky. Eso es. Oh, no, 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 Sara. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hago con esto? Nada, déjalo, lo vendemos. Jugamos a los retro. Ah, pero no reportáis nada ahí. Nada, nada, vamos a jugar a la vieja usanza. Esas nuevas strats. Esas nuevas strats viejas, hombre. Eh, no, demasiadas nuevas. Es demasiado antigua. Dice Rubén que eres un traidor sola. Nada nuevo, ¿no? Rubén. ¿Cómo me gusta Rubén, Loco? ¡Ojo! ¿Isa? ¿Dile algo? Ella lo acepta. Yo no tengo ya nada que decir, la verdad. Yo ya... Es que te cisto. Es la vida. A ver, video en el castle de doble. Ah, no. Vaya. Es noche de free fire. Esa Kali, si te tira el gadget... ¿Acabas de matar a Kali? Satif... Satifatorio. Muerta la Kali. Vaya tapón, tú. ¿En serio? Disrespectful. Que no sea gocéntrico y que me ponga nice shot, coño. Que yo siempre lo pongo cuando me lo pegan. Bueno, yo se estoy poniendo jabber. Me la pera. No, ya, 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 ya. Ya no lo llevo. Villar, vale. Quédate por abajo si quieres para C4, rey. Te escondes por aquí. ¿Qué pasa, ya no vas a class o qué? ¿De baño? Gracias por la acción. Yo he escuchado uno. Están dronando 90. Sí. Roto 90 el drone. Ah, vale. Nos van a abrir atrás. No, es 90. Tengo uno 90, sí. Si le queréis entrar el agro por algún lado. Y la eco está ya dentro de David. Glass, Glass en ese humo, cuidado. Sí, otro más. Calma, calma. Le he dado. Buenísimo, neña. Acá. Hay gente 90, eh. Quédense abajo los del C4, pero ya está. Ay, me han roto la cámara. La cámara está valquírea. Es más útil que la mira. Viene otro. Otro para... Está reventada, eh. Ah, creí que era el último. Mismo sitio, mismo sitio, mismo sitio. O 90. No, sí, viene para acá, viene para acá ya. Que sí. Qué barbaridad la mira esta, ¿no? O la cámara. ¿Cómo? Pero bueno. ¿Quién eres? Pues si ahora son la mejor dupla. Él pone la rabia y yo pongo él. No pasa nada, chicos. Qué buena, coño. Ahora te queda guay y GG. Toma por culo. Me llevo la nomada, entonces. La pandemia, ¿no, Rison? Ya, la pandemia. Buenos tiempos. Bueno, buenos tiempos, en plan. Entiéndeme. Se murió mucha gente, pero... Buenos tiempos para los streams. Y parece una mierda de camp. No, la de camp de... Se lo iba a haber dicho. Es que le había oído poner la cámara cuando estaba reforzando. Le iba a decir, una cámara aquí en el planta de Foul y otra en maletas. O sea, maletas en guitarras. Se puede poner ahí una dronera en el techo. La puedes incrustar ahí. Y, bueno... Ahora no lo sé, porque como... No puedes poner cámaras fuera. No sé si la puedes poner ahí. Hace tanto que no juego el litoral como no lo juego nunca. Corre, Sara. Dale el shift, te verás. Bueno, ¿por qué? Dale, dale. ¡Holo, holo, holo! ¿Pero qué es esto? Need for Speed, joder. Estamos en Fast and Furious, de repente. No, Fast and Furious. A todo gas. Voy a jugar yo ruina, ¿eh, Redder? Vamos a matar que Aqua. Aquí lo yo puso ahí. Inserción en 10 segundos. Dentro de lo malo, hubo buenos tiempos. A mí me ha gustado la pandemia, quiero decir. Pero por ahí soy un tubo casero. El dog Sunrise va a ser spawn. Yo tengo un montón de cosas que hacer en mi casa siempre. Probablemente la ventana. Sí, ventana de Sunrise. Y diría que otro en la puerta. Pues lo piquéis vosotros, ¿vale? Porque yo no. Ya está. No hay sepawn. No, por culo. Ataque a agua, ataque a agua, señor. Y estoy por allá. Piquitito. Para que se piensen que la Nomad está afuera. A ver si le puedo romper los Wamai en las Valky esas. Uno jugando jarrón. Wamai aquí la rotación. ¿Qué tal está esto? Limpio. No lo sé. Maletas cerradas. No, no, limpio, limpio. Es una afirmación positiva. Podrías incluso plantar si no hay nadie abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay una valkyria, ¿eh? Claro, vale, pero yo tengo dron abajo. No hay nadie de momento. Se puede plantar free. Sí, sí, sí. Cúbreme. Listo. Y, y. Hacer que parezca fácil, ¿eh? ¡Coño, que está en maletas! Uno jugando, amigo. Se lo tengo yo controlado. Está en maletitas la valkyria. Uno va por jarrón. Murió el de maletas ya, ¿no? Los dos que quedan están por buka y jarrón. ¿Uno abajo? Sunrise, 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 amigo. Ahí va. Nah, un nabalazo. Dale con el revólver. No tienes revólver. No. No hay nada que esté para mí. Pobreza. Está tropezado. Contra la pareja. Hostia, le arrozó en la pezuña. Ahí va. Ahora, ¿qué es esto? No hay nada que esté para mí.